por regalarnos ese like y bueno pues gracias al Carlitos por haber corregido eso pues sigo volviendo al punto de Pigmenio Ibarra el gobierno sin firmarles de ser aval, sin ser un aval directo al momento en el que saben que es el periodista exclusivo de presidencia para realizar estos documentales esta exposición por parte del gobierno es normal que todos los bancos le abrieran las puertas para poderle autorizar estos préstamos ¿por qué? porque saben que cuenta con un respaldo de que va a tener un ingreso va a tener al gobierno que le va a estar pagando por su trabajo ojo, pagando por su trabajo lo aclaro, no es regalarle chayote no es que Andrés Manuel haya ido a agarrar 150 millones del presupuesto para dárselos a Pigmenio Ibarra ¿sí? ¿por qué? lo aclaro de esa manera porque eso es lo que Loret de Mola, Broso Ciro Gómez Leiva tratan de hacer ver cada vez que exponen o que mal difunden información sobre Pigmenio Ibarra es una falta de respeto así como lo han estado haciendo incluso también con con este señor Damián Alcázar es una falta de respeto a la trayectoria de ambos y creo que si Loret de Mola fuera un gran investigador creo que no hay dolo en que Pigmenio Ibarra pida un crédito y se le sea otorgado hubiera dolo que de veras hubiera investigado de fondo y viera los papeles que había entregado de Pigmenio para adquirir ese préstamo para producir los materiales que él hace y si hubiera inconsistencias dentro de eso entonces a lo mejor se hubiera habido una mano que le pudo haber ayudado y entonces si entrarían un delito pero como o se investigan y se hacen tontos o no investigan nada más avientan el dardo y como saben que no se ensarta con el puro golpe quedan contentos porque traen la punta chata esta bola de sinvergüenzas creo que si de veras eres un investigador vete de fondo y te vas a dar cuenta y ellos lo saben Víctor claro que el derecho lo tenemos todos de pedir un crédito siempre y cuando cumplas con los requisitos el problema sería vuelvo a repetir que no cumplieras y que te lo hubieran otorgado si y el verdadero propósito el propósito de fondo es desvirtuar el hecho de que le hayan prestado un dinero al amigo del presidente porque así lo han venido considerando al amigo del presidente y eso pues es sacar las cosas de contexto una cosa es que el epigmenio sea cercano y que tenga cierto afecto por el presidente y otra cosa es que el león piense que todos son de su condición porque quienes piensan que Andrés Manuel le da dinero a epigmenio es porque ellos lo hicieron lo de epigmenio repito no es un chayote es un crédito ahora fíjate Richard Carlos amigos lo prudente que tiene que ser Andrés Manuel ante tantos frentes abiertos estamos hablando de jueces estamos hablando de medios de comunicación aquellos que se creían el cuarto poder en México aquellos que creían que tenían el control completo y absoluto de los medios de comunicación hoy se dan cuenta de que dejan mucho que desear de que se les olvidó lo que es ser un periodista de que se les olvidó que un periodista es antes que nada investigador porque se acostumbraron a estirar la mano y porque hoy no están dispuestos a echar a andar la maquinaria acá arriba las las células del cerebro las neuronas las neuronas porque ya ya les cansa mucho entonces lo que buscan es mejor dañar a la 4T y Andrés Manuel para que vamos para que ellos puedan ir ganando terreno en el ambiente político nacional lo que no se han dado cuenta quizá es que están ya cavando el hoyito a donde van a ir para ya escucharon ustedes aquí a Víctor Currale no fue al bur ¿verdad Víctor? no pues si de esta manera ¿te parece si pasamos al siguiente video Richard? dale vamos a compartirlo primero para que estemos todos en sintonía creo que se ahí merengues tengues vamos a darle play para ver la recia porque el presidente estuvo con todo ahora salió con todo nuestro presidente ya no sé si lo hizo lojar Beatriz Gutiérrez ya no sé llegó en cabrón no le dieron de desayunar al presidente son muchos frentes los amparos hoy estaba yo enterándome que se amparó Walmart y se amparó Bilbo por la reforma eléctrica y cualquier ciudadano creo yo preguntaría ¿y qué tiene que ver Bilbo y qué tiene que ser ver Walmart con la industria eléctrica? pues resulta que sí tienen que ver porque con la llamada reforma energética si constituían una empresa para producir energía y además si esa empresa producía energía eólica limpia recibían un subsidio y al final cobraban o mejor dicho compraban la energía eléctrica más barata este que los consumidores que lo que pagan la mayoría de los mexicanos por la luz entonces pues ya no queremos que esas grandes empresas se queden con el subsidio porque todo eso significa entregar presupuesto público que es dinero de todos a las grandes corporaciones mira yo quiero hacer un comentario de esto carlos ahorita que le pusiste pausa aquí porque a mí me tocó a modo personal ya lo habíamos mencionado en alguno de los otros vídeos de conexión belga los viernes me tocó trabajar para pepsi para coca cuando era un adolescente en los en los tiempos de vacaciones de la prepa de la secundaria daban trabajos y todo eso entonces pues un tiempo trabajé de preventista de repartidor con los camiones en el área de logística haciendo promociones cuando los famosos pepsilindros y ese tipo de cosas bueno estando ahí adentro me tocó conocer el proceso de funcionalidad de la empresa y sabía que ellos producían sus propias sus propias energías tenían sus propias plantas eléctricas algunos de ellos con propios incluso lagos para producir energía energías limpias que pasaba al momento en el que ellos como lo explica nuestro presidente y sigue pasando hasta el día de hoy por lo menos en Michoacán eso no ha cambiado si producen energías por lo cual esas energías no solamente son suficientes para sus empresas sino para venderle a la comisión o hacer intercambios para pedir subsidios que quiere decir esto pedirle dinero al gobierno es decir nosotros empresa Coca-Cola Pepsi-Cola Bimbo Walmart te estamos ayudando a ti gobierno a generar energía que es tu trabajo luego entonces nos tienes que pagar por eso suena lógico suena normal el problema está en que cuando sus plantas no funcionaban por algún cambio en el clima la Comisión Federal de Electricidad si tenía que cubrirles con la electricidad si porque ellos ya no la podían generar luego entonces pues la comisión no les podía cobrar y el dinero que ellos recibían en subsidios era de millones no les estoy hablando de 10 20 no estamos hablando 200 300 500 700 millones anuales un dineral señoras y señores eso si es una injusticia porque estas personas que hacían pues se vaya se hacían se me fue la palabra de la boca coaludían junto con gobiernos corruptos coludidos si estaban coludidos junto con este con estos gobiernos corruptos porque normalmente la empresa que se debe de encargar de distribuir la energía en nuestro México es la Comisión Federal de Electricidad esto es parte de toda esa privatización que se comenzó a llevar a cabo desde los gobiernos de Salinas y está dentro de esos contratos leoninos que aún no se revisan ojo esto si debe de quedarle bien claro a la gente muchas de estas empresas por eso se quieren amparar por eso lo menciona el presidente porque tienen contratos que los respaldan legalmente para poder tener esas propias bases generadoras de energía por eso es que se amparan porque dicen bueno yo tengo un contrato porque el gobierno ahora me lo quiere quitar si durante casi 30 años a mí nadie me dijo nada en cierto aspecto las empresas tienen razón a ellos les dieron pie para poder hacer esas trácalas ahora sí vamos a decir no era ilegal pero sí era inmoral y ahorita les cuesta mucho trabajo mucho trabajo en tener el nuevo sistema de gobierno que es completamente moral mira aquí uno de los grandes problemas que estamos observando es que a raíz de la autorización de la reforma energética de enrique peña nieto muchos de los contratos estamos hablando de más de 100 contratos que se dieron donde muchas de las empresas aprovecharon para asociarse con empresas generadoras y poder pagar lo menos posible en luz eléctrica no les gusta pagar impuestos no quieren pagar luz eléctrica si pudieron evitarlo no pagarían el agua no pagarían impuestos no pagarían nada y ese era el verdadero así todos serían los empresarios Víctor pues sí te diré que que los empresarios que más cercanía tenían con con políticos encumbrados durante el sexenio neoliberal son los que más beneficios sacaron de todo esto el hecho de no tener que pagar impuestos el hecho de que prácticamente todo se le regalaba bueno pues con los contratos que surgieron de esta reforma energética no se nos olvide que toda la ganancia y todo el beneficio de los contratos era para el que los al que se otorgaba pues a los privados o a las empresas extranjeras todos absolutamente todos iban en contra de los intereses del pueblo de México si analizamos cada uno de ellos nos vamos a dar cuenta de que todo todo les favorecía a los privados por eso están pagando también a jueces para que detenga esta ley que busca el beneficio del pueblo y busca dejar de lado a la a la iniciativa privada o a las empresas gandallas que vienen y no les importa cómo buscan de cualquier manera sacar ganancias sacar millones de pesos de México pero de manera muchas veces ilegal o inmoral pues ahí vemos en pantalla como Juan Pablo Gómez ya otorgó la suspensión definitiva hoy viernes lo iba a hacer a la reforma eléctrica y ya es por sus calzones es por sus calzones pero es ya cuando le lees bien Víctor y Richard es de forma indefinida indefinida o sea que no tiene tiempo porque la que tenía la que había erogado hace unos tres días y tenían un tiempo de caducidad y ahora ahora lo hace indefinida pero este sinvergüenza que tenemos ahí en pantalla que si se lo hay en el Distrito Federal salúdelo por favor salúdelo por favor este hombre de ojos borrados creo que ya se debe ver rasurado creo que va a salir con cachucha y lentes negros porque en este momento creo que en la calle puede andar este sinvergüenza creo que el presidente de la república y la cámara de diputados y senadores creo que le van a dar ahora si un testarazo a toda esta bola de pillos campones amorales como lo dijo Víctor hace unos momentos y creo que van a revertir todo esto solo es tiempo y que bueno que sucede esto porque así más reafirmamos el tipo de calañas que son el tipo de personajes los cuales nos gobernaban se quitan la máscara ellos piensan que le hacen un bien a las empresas después no anden chillando el junio de este año cuando les demos una barrida a través de las urnas después no se andan preguntando por qué sino para qué para que ya se estén quietos y sepan que deben de voltear a ver a los mexicanos y que se deben de dejar de hacer ese tipo de contratos leoninos favorables a ellos donde todo es ganar ganar que si conduces gas te pago y si no conduzco y si no conduzco gas también donde la tubería siempre será mía camás será tuya donde tú me vas a pagar cantidades estratosféricas no las del libre mercado ni los precios internacionales o sea estos señores perdieron piso y bueno por eso tenemos un basurero tan grande llamado el de la historia donde iban a quedar constantemente el hecho de estar recordando diario y diario esto es tristemente los mexicanos somos muy olvidadizos y rápidamente creo que si dejamos eso en el basurero y lo cerramos alguno que otro van a empezar a coquechear a querer votar por ellos por eso es necesario tener ese olor putrefacto durante varios años quizás hasta el 2024 cuando ya hacen las próximas elecciones para presidente porque necesitamos mínimo unos 18 a 30 años para poder hacer que este país cambie porque esta gente que ya lleva una generación Víctor no van a cambiar ni con las terapias que el presidente de la república sugirió algún día donde dijo que le hicieran como los grupos de autoayuda porque la corrupción la traían en sus entreños muy bien sembradas y necesitaban ese tipo de terapias para ir a esos lugares creo que no van a formar esos lugares Víctor y creo que hasta cuando dejen de existir se va a acabar esa pandemia llamada corrupción efectivamente aquí Carlos aquí Carlos tendremos que hacer un llamado bastante bastante fuerte en México a la Secretaría de Inteligencia Financiera al señor Santiago Nieto para que empezara a perseguir las cuentas de este señor Fierro Juan Pablo Gómez Fierro para que viéramos cómo se están moviendo sus cuentas y las de sus familiares porque muchas veces hemos visto cómo estas empresas compran a los jueces si este señor ya rechazó la reforma y la petición de reforma energética de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador tendríamos que darle un seguimiento o tendría más bien ahí Santiago Nieto y si inteligencia financiera que ver que no vayan a empezar a recibir millones ni sus hermanos ni sus papás ni sus hijos ni su esposa ¿por qué? porque lo hemos visto muchas veces de repente este señor Juan Pablo Gómez Fierro en un mes ya no está en México ya se cambia y se muda a vivir pues no sé a Italia o a Indonesia o a Vietnam o a cualquier otro país a cualquier paraíso fiscal donde no exista la extradición y se la pasan pues no sé 10, 15 añitos y después regresan sin ningún problema con los bolsillos llenos ¿llenos de qué? pues de ese dinero de ese dinero que se siguen rodando Carlos Vítor lo tenemos que decir tal cual es al momento en el que estas empresas como Bimbo como Walmart no pagan impuestos no pagan la energía eléctrica ¿quién está pagando la energía eléctrica de Bimbo? ¿quién está pagando la energía eléctrica de Walmart? usted yo y eso es lo que nos tiene tan jodidos luego por eso estamos gritando ¿por qué nos va tan mal? pues precisamente por este tipo de porquerías que se encargan de rechazar cuando por fin llega alguien a querer hacer un cambio pues no simplemente ellos quieren seguir mamando el dinero del erario gracias a Ramón Cabrera por ese super chat de 50 pesos a totes dice aquí en Tijuana encontraron muchas maquiladoras que se roban el agua que los gobiernos frianistas les perdonaban pues gracias a Ramón Cabrera por dejarnos saber eso un saludo para Obi-Wan Kentucky un saludo gracias por su aportación hace un rato que Luis se me olvidó saludarlo Obi-Wan Kentucky tanto los partidos políticos como como muchos empresarios y empresas extranjeras están verdaderamente desesperados porque sienten que todos los privilegios y los beneficios que estaban logrando antes de la llegada de Andrés Manuel tienden definitivamente a desaparecer por eso están tratando de aprovechar cualquier circunstancia para dejar mal parado Andrés Manuel no les gustó nunca la idea de que él pudiera preparar una ley que pudiera vamos reorientar la actividad eléctrica o la actividad energética de México la estábamos perdiendo ese era el propósito de los conservadores acabar con Pemex acabar con Comisión Federal de Electricidad no se nos olvide por eso tenemos que estarlo recordando porque el mexicano somos de mente corta y se nos olvida muchas veces que es lo que han venido haciendo por otro lado habemos o hay muchos apátridas es decir gente que no le importa lo que le pueda pasar al país gente que no se siente como ese como ese escritorcillo de Quinta que pide a Estados Unidos su intervención para que venga a regañar a Andrés Manuel Enrique Krauss así es y y otro otro que le pidió a los reyes de España también que intervinieran para que Andrés Manuel no llegara a la presidencia de la república ahí se los estoy compartiendo Enrique Krauss sí este déjame déjame ver quién ah este Gustavo de Hoyos Gustavo de Hoyos también pidió a los reyes de España apoyo para no dejar llegar a Andrés Manuel ahora en el 2018 y y así varios de ellos han estado intentando la participación de de gente de otros países para tratar de impedir que esto que está haciendo Andrés Manuel que está buscando el desarrollo que vamos en crecimiento que se generan empleos para que deje de hacerlo porque todo esto los pone en evidencia es algo que ellos jamás hicieron y pidieron nada más en el último sexenio 5 billones de pesos y con 5 billones de pesos no podía levantar el producto interno bruto arriba del 2.3% que es lo que más creció la economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto donde está esa lana en que se invirtió por qué no se pudo crecer más con 5 billones de pesos en 6 años porque se la puñaleaban y la repartían para que nadie hiciera escándalo sobre todo a los medios de comunicación porque ellos son los que bien pudieron habernos puesto en alerta para que nos diéramos cuenta todo lo que estaban haciendo por debajo de la mesa o en los en lo oscurito tanto empresarios como empresas extranjeras y políticos deshonestos y apátridas bueno de esta manera se ha puesto emocionante la política en esta semana ha sido una semana muy álgida Víctor y Richard creo que llegamos a la cúspide de la deshonestidad aquí en México ya sabíamos ya se había desnudado en algunos anteriores meses de la forma en que los jueces se corrompen dicen que son de las profesiones no dicen yo lo he lo he comprobado en algunas ocasiones que han dado en rollos jurídicos es la profesión más corrupta que me haya yo encontrado y hasta para poder pedir unas copias se requiere moche porque si no no te las dan para revisar un expediente en el cual tienes que checar de cómo va tal juicio también tienes que darle moche al que los entrega ahí para que lo haga de forma más rápida y no te puede tener ahí una hora dos horas esperando sacarle una copia a cierto papel de ese expediente cuesta si tú levantas una denuncia de algún robo que te hicieron por ejemplo y te quieres llevar copia de esa denuncia te cobran las copias y no apeso la copia como comúnmente cuesta no te la cobran de una forma exorbitante o sea entrar a esos lugares es bien lo dijo un abogado hace un momento que lo escuché a la gente le pesa pegar honorarios a un abogado pero no le pesa pagar mordidas para poder acelerar ahora si su proceso porque ellos te lo entorpecen y adrede no lo hacen pronto ni expedito con el fin de que le entres con una lana para mover el expediente de un escritorio a otro desde que entras a ese lugar no se mueve una investigación no van y señalan algún domicilio el mp no se mueve si no le das para la gasolina el actuario no se mueve si no tampoco le das ahí una aceitadita o sea es el soltar y soltar dinero en ese tipo de lugares y estamos hablando me fui al nivel más bajo al del barrio al de la raza que llega ahí a eso imagínate la suprema corte cuando llegan imagínate carlos aquí nos está diciendo angars saint por lo que hacía mención de lo de santiago nieto dice eso de que vaya santiago nieto no sirve para nada porque muchas veces lo que ellos hacen es precisamente decir haznos ese favor niegale la reforma eléctrica te guardamos la lana y en cuanto AMLO se vaya pues te damos ese dinero y precisamente así pues ya nos son investigados realmente un punto muy interesante el que nos dejas saber aquí angars saint si es correcto un saludo para santi rubens juan que siempre está aportando y siempre orando por méxico pues de esa manera es el poder judicial cuando se llega allá a los entogados de arriba no se llega ahí con dos tres pesos para citar la máquina se llegan con grandes cantidades de dinero porque los casos que llegan a aquel lado son casos de muchos para cuánto les gusta el agravio que le pueden dar a walmart que le pueden dar al oxo que le pueden dar a los grupos cinépolis del señor ramírez al señor bayeres en peñoles palacio de hierro gnp seguros providencia y se me acaban los dedos de todas las empresas que tienen que también se beneficia el grupo fensa coca cola cartablanca bohemia jugos del valle y el grupo equipo monterrey y más y más y más empresas que tienen por ahí y así le sigo con cada una el grupo soriana pues cuántas sorianas no hay en todo el país cuánto dinero sería el agravio digo agravio entre comillas porque es lo que tienen que pagar los sinvergüenza estamos hablando de millones y millones de pesos entonces el señor juan pablo gómez fierro creo que vale la pena la quemadota que se está dando por supuesto por los miles de millones que están en juego y por el cinismo el cual se aventó ahora sí al ruedo a pelear con el tigre mexicano para poder hacer ese tipo de actos se requiere míralo ahí lo tiene Richard al tigre en el pecho este se requiere traer grandes cantidades de dinero para tener ese cebo tan grande victor yo creo yo creo que ya definitivamente se dio valor porque sabe que después de esto vendrá una temporada en la cual tendrá que tener una reserva económica importante como para poder seguir subsistiendo Carlos porque se metió entre las garras del tigre ya no va a ser fácil que salga de esta porque ya es por sus tantalones llenos de dinero si llenos de dinero que quiere hacer las cosas fue inventó madres ahí en consejo de la judicatura como diciendo aquí no más mis chicharrones truenan y después de eso inmediatamente se dio a la tarea de dejar casi o de manera permanente el daño contra la ley a la industria energética o eléctrica están llenos de corrupción están llenos de corrupción todas estas familias Carlos Víctor en realidad mencionaba aquí Carlitos a la familia Ramírez los dueños de los Cinépolis y ahí en mi ahí en mi Morelia decían que los Ramírez tenían una frase donde decían que les habían preguntado un día en prensa local que si ellos eran de Morelia es de nosotros entonces realmente estos señores se sentían dueños es una familia para las personas que crecimos ahí en Michoacán sabemos que es una familia pues con bastante historial de muerte de corrupción de de desde el padre señor Ramírez hasta los hijos y bueno pues fallecimientos de esposas de novias realmente realmente una familia con un con una vida bastante oscura bastante negra pero pues también como con bastante dinero de ellos decían nosotros no tenemos cines nosotros nos dedicamos a vender palomitas decían ahí en Michoacán de manera descarada no por lo mismo de los precios tan caros con los que con los que vendían y venden los productos es más los cines mexicanos son de los más caros del mundo aquí una entrada a un cine te cuesta 60 70 pesos un cine VIP te cuesta cerca de 500 pesos en México si no es que más tiene bastante pero 70 pesos 70 pesos ir a un cine si con 150 pesos por persona te vas a un cine aquí con tus nachos con su queso con su soda es realmente no caro aquí en Europa en realidad ahora la calidad de los cines la calidad de los cines voy a decirlo los cines VIP que tienen los Ramírez si son muy muy finos aquí son salas simples con pantallas gigantescas pero son más simples digo tú vas a ver al cine la pantalla gigantesca con un buen sonido y es todo pero realmente no se ven ese tipo de corruptelas hay dos cines grandes aquí en el país no más en México estamos llenos de estas salas estamos llenos de este tipo de personajes que se han hecho ricos y que por cierto hablando de los Ramírez también tienen sus propias plantas de energía también están asociados con compañías que generan energía y también reciben imagínense siendo millonarios reciben subsidios del gobierno no pagan impuestos y eso pues es muy cruel Carlos yo creo que ya nos estamos alargando demasiado que la gente nos ponga que la gente nos ponga los comentarios qué bueno que nuestro presidente pues está saliendo lo más seguro es que vaya a haber una respuesta a este señor Juan Pablo Gómez Pierro el día lunes por parte del gobierno de la república nuestro presidente mencionó que si llegaba a haber esta negatoria el presidente lanzaría una reforma para que fuera de manera directa y no pudieran detenerlo así que a la cuarta transformación y a las pues a las reformas que nuestro presidente está haciendo tratando de implementar esto no creo que lo pare nadie ahorita déjame terminarlo y si por eso es que es tan importante que no se le olvide ahora en junio en las elecciones el por qué no debe de votar por estos personajes Carlitos no yo estaba diciendo que estamos con la cuarta transformación perfecto pues algo con lo que algo con lo que quieran despedirse porque ya estamos eso es todo pues nada más agradeciendo a nuestras audiencias que nos hayan acompañado agradecer sus comentarios el que me hayan dicho que nos escuchaba gracias y pidiéndoles que nos sigan apoyando a nuestros canales expresión política con Víctor Corral conexión online con Carlos Federico informa conexión MX mexicano en Bélgica todo el apoyo para el presidente de la república desgraciadamente estamos con un poder judicial al cual no puede ser votado por los mexicanos y me llamo y lo digo votado con V porque bueno y fuera que pudiéramos votarlos con B votados a la fregada esta bola de sinvergüenzas pero no desgraciadamente es el único poder al cual no puede ser votado por nosotros de ninguna de las dos formas ni votado con V ni con B por lo tanto es un poder que debemos de presionar tanto como ya lo hicimos hace como un año cuando estaba la situación de Saldívar ahí no recuerdo qué pleito era pero los mexicanos estaban afuera del poder judicial en México buscando a que salieran los entogados se metían por carros por atrás la gente los esperaba logró salir uno por ahí y lo empezaron a increpar duramente cuando ya sintieron esa presión del pueblo de México creo que entendieron creo que era la ley de remuneraciones era por los sueldos que no se los querían bajar que habían que habían dado la entrada un escrito del PAN para que no se ejerciera la ley de remuneraciones porque querían los diputados seguir ganando bastantito dinero bueno por esto termino no se nos olvide que la única manera de volver a tenerlos mínimo medio asustados y que bajen la guardia estos sinvergüenzas y que cuando la bajen venga el JAP y el OPERCAO para sentarnos a esta hablo de manera figurativa es yendo a las urnas este junio como dice aquí Richard y Víctor este junio de este año y de esa manera darle más poder todavía al poder legislativo al cual si podemos votar nosotros por ellos igual que 15 gobernaturas de los estados igual que diputaciones locales de sus estados debemos de ir con todo y darles una desconocida y cada vez que se sientan más solos más solos estos señores porque es la única forma que podemos cambiar porque es triste es muy triste que ellos estén defendiendo un grupito tan pequeñito y que no estén viendo por la mayoría de los mexicanos ya lo vimos el video pero el presidente bien lo dijo en la mañana paga más una tiendita de la esquina de su barrio correcto que un Oxxo de los cuales están plantados en las mejores avenidas y va a presentar el presidente pruebas con los cuales nos va a decir cuánto paga la tiendita del barrio y cuánto paga el machuchón del Oxxo que están avenidas principales de cada uno de su lugar pagamos más pagan más luz ellos muchas gracias a todos los que estuvieron conectados Richard nada más un comentario pequeñito por favor creo que debemos analizar las condiciones bajo las cuales el expresidente Ernesto Cedillo Ponce de León corrió a todos los ministros en su sexenio qué condiciones prevalecían cómo le hizo y yo creo que esa sería una buena base para ir pensando en un cambio profundo y una una limpieza profunda a ese poder que nos está evidenciando a nivel mundial de lo corruptos que son a mí me gustaría a mí me gustaría dar una recomendación a todo el pueblo de México aquí en Europa Walmart ha intentado incursionar abrir negocios y no lo han dejado no se lo ha permitido ningún gobierno europeo no se lo ha permitido Alemania no se lo ha permitido España no se lo ha permitido Francia no se lo ha permitido Bélgica ni los OXXOS ni ninguna red de corporación de alimentos y bebidas precisamente para mantener el equilibrio y la economía entre los negocios de abajo sin embargo ninguno de estos países de la Unión Europea no dejan de ser potencias mundiales para que estos corporativos dejen de existir o se vayan por sí solos la manera y la respuesta está en cada uno de ustedes simplemente no les compre simplemente vayan a la tiendita de la esquina aunque venda menos aunque le venda 10 centavos o 20 centavos más caro no importa si usted le da la prioridad por un año a esa tiendita ese Oxxo que estaba a media cuadra se va a ir y esa tiendita va a bajar esos precios que tenía por encima del Oxxo quizás al mismo precio o hasta más abajo porque le va a agradecer a usted así funciona en estos países si México cambia es por ustedes tenemos que dejar solamente de exigirle a Andrés Manuel tenemos que hacer las cosas nosotros mismos miles de mexicanos que salen del país y logran ser líderes internacionales es porque salen a rajársela porque no salen a gritarle al gobierno que les dé hasta cuando mexicanas mexicanos van a poder decidir y decir sabes que a la belga el Oxxo a la belga el Walmart me voy al mercado me voy con la señora que vende artesanías me voy con doña lucha la de la esquina si por cierto así se llama doña lucha la de la esquina en la casa de mi madre le mando un besote a doña lucha que hace unas tortas de mole bien ricas váyase con ellas y verán cómo va a empezar usted a ver cómo cambia toda la estructura de su ciudad les agradecemos muchísimo su participación a todas y a todos los seguidores de conexión online conexión MX expresión política y este su canal claro mexicano en Bélgica nos vemos el próximo viernes Carlitos Víctor gente bonita pónganse belga como siempre lo digo en este canal y nos vemos en el próximo video bye bye salida esto fue viernes de conexión belga gracias y le esperamos el próximo viernes que viernes qué aron Gracias.